¿Qué tal? Le damos la bienvenida a este espacio de cerca en Doñana Comunicación y hoy estamos encantadísimos de tener con nosotros a dos niñas, Almonteña, que nos va a contar su experiencia en gimnasia rítmica. Ellas son Alicia Márquez, que es su campeona de España en la categoría Benjamín Absoluto de gimnasia rítmica y Rocío Rodríguez, que es campeona de Andalucía en infantil absoluto. Nos acompaña también su profesora, su instructora, entrenadora, Estefanía Beltrán. Bueno, muchísimas gracias por estar aquí y bienvenida a la actriz. Gracias. Bueno, contadme cómo han sido estos campeonatos, dónde fue, en qué sitio, todos los pormenores. En noviembre estuvimos en Córdoba en el campeonato de Andalucía, donde ambas gimnastas obtuvieron el pase directo al nacional, Rocío quedando junto con sus compañeras en conjunto campeonato de Andalucía y Alicia Márquez igual, junto con sus compañeras, sus campeonatos de Andalucía y obtuvieron el pase directo al campeonato de España celebrado en Zaragoza hace dos semanas. Bueno, contadme, Alicia, Rocío, ¿qué sentisteis cuando proclamaron campeona, sus campeonas en este caso? ¿Qué sentisteis, por ejemplo, Alicia? Pues estaba muy feliz y... Muy contenta. Sí. Bueno, yo entiendo que es un trabajo muy duro, ¿verdad? Día a día, entrenando, practicando. Me han contado que te dedicas a la gimnasia rítmica desde los cuatro añitos. Sí. Tienes ocho. Sí. Bueno, cuéntame cuántas horas entrenas a la semana. Pues tres horas y un día a la semana cuatro. Ajá. Es un trabajo muy duro. Sí. ¿Y te gusta? ¿Qué es lo que más te gusta de gimnasia rítmica? Sí. Pues cuando nos empiezan a montar montajes. Ajá. Las canciones, quizás, ¿no? Sí. Sí. Háblame de tus compañeras de grupo. ¿Cómo se llaman? ¿De dónde son? Eh... Nerea y Daniela son de Aljaraque y Lucía y Inés son de Huelva. Bueno, Rocío, cuéntame tú también. ¿Qué sentiste? Pues he hecho mucha alegría. Muy contenta. Rocío, háblame de tus compañeras de grupo, de equipo. Pues se llaman Nazaret, Martina, María, otra María y Ana. Bueno, ¿y cuáles son los objetivos? Estas niñas ahora, ¿qué es lo que viene después? ¿Qué campeonato disputan? Acabamos de terminar la temporada de conjunto y ahora seguidamente llega la temporada de individual y conjunto también, que empezamos sobre enero, finales de enero, febrero. Y nueva temporada, otra vez, prepararnos a entrenar mucho con nuevas coreografías para prepararnos igualmente para los andaluces y nacionales. Bueno, se puede decir que en Almonte hay mucho nivel de este deporte. Sí, ahí lo hemos tenido también. Hemos participado también en Andaluces a nivel de base. La modalidad se llama Promesa. Tenemos niñas de Almonte que han participado también en la categoría Precopa. Y bueno, evolucionando un poquito a poco. ¿Y qué destacaría de este deporte? Es muy importante el apoyo de la familia. Sí, súper importante. Es que sin ellos no sería posible. Muchos sacrificios emocionales, físicos, económicos, para que ellas puedan disfrutar de este deporte y llegar a conseguir sus sueños. Bueno, aquí vemos en la mesa que nos han traído todos los trofeos que tienen, las medallas. Cuéntanos un poquito. ¿Qué habéis traído cada una? Esta es la medalla de Andalucía y esta es la medalla de España. ¿Y el trofeo? El trofeo de España. ¿Y Rocío? Esta es la medalla de Andalucía y esta es la de torneo de primavera. Y esta es la de Andalucía. Felicidades. Bueno, contarme también, por ejemplo, ¿qué destacaréis en este deporte? Yo entiendo el compañerismo es muy importante, ¿no? Como he dicho antes, el trabajo en equipo, sobre todo, trabajo duro, esfuerzo, sacrificio. También de las familias que están detrás, de las entrenadoras, ¿no? Que luchan con las niñas cada día. ¿Qué destacaréis y qué es lo que más os gusta o llama la atención? ¿De qué? ¿Por qué os gusta la gimnasia rítmica? ¿Por qué decir un día, yo me voy a montar a gimnasia rítmica y os esforzáis, ¿no? Porque cualquiera a lo mejor se cansa y se quita, por ejemplo, ¿no? Pero usted también, seguido, seguido, os motiva, ¿no? De alguna forma, ¿no? Sí. ¿Qué os motiva? Pues a mí me gusta cuando viajamos mucho, cuando competimos, me lo paso muy bien. Y, no sé, muchas cosas. ¿Rocío? Hacer amigas, jugar, os lo pasáis bien, viajáis. No sé, hay gente, ¿no? A niñas. Hacer muchos amigos. Luego, cuando compites, si te sale mal, no pasa nada porque ahí tienes a tus compañeras para animarte. Y ya está. ¿Y os gustaría dedicarse a esto o no lo tenéis todavía definido? O habéis visto la posibilidad, claro, porque cuando se ganan trofeos y medallas se motiva a la persona, ¿no? Dice, bueno, pues yo me quiero dedicar a esto y quién sabe, ¿no? Dónde lleguemos, ¿no? Claro, se trabaja con ilusión todos los días con ellos. Estefanía, cuéntame un poquito la trayectoria de las niñas. Ellas empezaron en la escuela aquí en Almonte. Yo estaba de entrenadora en aquellos entonces. Yo me llevo muchos años aquí en la escuela de Almonte, sobre siete, ocho años. Ellas empezaron súper pequeñitas, las dos. Era Alicia cuatro años y ella más o menos lo mismo. Y Costa arranca con las dos. Costa arranca, un poquito. Pero bien, después bien. Eso, venían desde pequeñitas, los papás tuvieron mucha paciencia, porque claro, al principio querían quedarse, otras veces sí, otras veces no. Y yo, bueno, desde pequeñita di que las niñas tenían muchas condiciones físicas y psicológicas para poder llegar a más. Y aquí en Almonte, bueno, ahí ha estado un tipo de competición, como habéis mencionado anteriormente, que es base, promesa, perdón. Y ya pues nos tuvimos que ir, hablé con la familia, nos tuvimos que ir a Huerva, porque bueno, en Huerva pues hay otro tipo de competición, harta competición ya, que es donde ellas han llegado. Bueno, pues queréis destacar algo más de la competición de gimnasia rítmica. Yo creo que es muy bonito que estéis aquí, además compartiendo vuestros logros, que nos alegramos. Felicitamos a las dos niñas, a la entrenadora también, por supuesto, a las familias que están detrás también de esto. Muchas felicidades. Yo destaca también, perdón, a mis compañeras, que sin ellas tampoco, bueno, la presidenta del club, que es Inmaculada Márquez, que sin ella no sería nada posible. Mi compañera Ana Torres, Lucía Bertrán, Cristina Sala, Carmen Alillo, Cristina Hombrado, y creo que no me dejo ninguna por detrás. Bueno, pues agradecemos también a ellas, que nos estarán viendo, Estefanía, Rocío, Alicia, pues muchísimas gracias por compartir con nosotros y bueno, a seguir cosechando éxitos. Gracias, muchas gracias. ¡Andalucía! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!